El jefe de la Tercera Macrorregión Policial La Libertad, Ancash, general César Vallejos, informó que los tres sujetos que fueron detenidos hace algunos días y que están vinculados a una banda de Florencia de Mora no son los asesinos de la profesora, que fue atacada por unas marcas que le robaron 10.000 soles en urbanización San Andrés. Bueno, quizás a veces hacer anuncios adelantados implica que podamos alterar la continuidad de las investigaciones. Como les mencioné en un inicial momento, todavía no estábamos con plena seguridad respecto a la participación, la implicancia de estas personas intervenidas en el caso que estamos investigando. Prácticamente descartaríamos la participación de ellos en este suceso, sin embargo, ellos continúan siendo investigados en otros hechos delictuosos que todavía se encuentran en proceso. A pesar de este tropiezo inicial en las investigaciones, la policía en este momento tiene identificadas a tres personas que habrían participado en el atraco, con un nivel de certeza del 70%. Sin embargo, el día de hoy, en horas de la madrugada, mi personal me ha informado de que estamos prácticamente en un 70 o 80% de las investigaciones con la identidad de por lo menos dos o tres de los integrantes de esta organización que habían participado en el hecho y que estamos ahorita haciendo las coordinaciones con el Ministerio Público, con el Poder Judicial, para solicitar su captura mediante una orden judicial. Como se sabe, la docente Consuelo Meléndez de Asmat retiró dinero de una agencia bancaria en la avenida Larco y desde ese local fue seguida por una banda de marcas. Una mujer y dos hombres en moto participaron del marcaje. Por ahora no se descarta la participación de una cuarta persona.